Bueno, hoy el gobierno ante la necesidad de liquidar los sueldos impuso el aumento que quiso, 22 y algo, que no resuelve el problema. Yo espero que la semana que viene siga el diálogo. Lo que pasa es que en el medio de esto está también la confrontación gobierno nacional y gobierno provincial. Se sabe que la provincia es crónicamente deficitaria y por tironeos políticos el gobierno nacional en esta ocasión no la quiere asistir. Todos los años, históricamente, el gobierno nacional aporta 3.000, 4.000, hasta 6.000 millones de pesos por año. En esta, por una pelea política, no está dispuesto a hacerlo. El gobierno provincial estiró su oferta hasta donde pudo, los docentes tienen razón, que necesitan un sueldo digno. Y bueno, hay una solución de compromiso que no lo es porque los sindicatos, y tendrán sus razones, dicen no nos alcanza, no nos conformamos y seguimos en el paro. Bueno, hay que llamar a la reflexión a los dos gobiernos. Además, son parte de una misma oferta política, de un mismo signo, de un mismo partido político. Tienen que sentarse seriamente y resolver este tema. ¿Cree que podrá tener solución? Se tiene que resolver porque no podemos tener a los chicos sin clase, a la educación en la provincia de Buenos Aires con esta crisis. Se ha prolongado demasiado, deberían haberlo hecho mucho antes también. Ningún país serio pasan estas cosas. Así que yo creo que la semana que viene tendrán que darse más pasos para una solución definitiva. Entendiendo que los docentes tienen legítimo derecho a pelear por lo que están peleando. ¿Cómo ve la situación política de la provincia en este momento con todos estos conflictos, a los cuales se suma la inseguridad y los estallidos en algunos lugares? Mal, mal. La provincia tiene muchos problemas que no eran visibles. Ahora se van a empezar a notar. Ustedes saben, yo lo he descripto, además del problema financiero, los problemas de gestión, los problemas de infraestructura, la gente que se muere en las rutas que son un desastre, la falta de energía, el ferrocarril que no funciona, los servicios provinciales, el no pago a los proveedores. Bueno, todo esto se va a poner en escena ahora a partir del conflicto entre la nación y la provincia. Pero bueno, necesitamos resolver el problema financiero. Hay muchas fórmulas, las venimos diciendo desde hace muchos años y ahora todo el mundo las menciona. Es buena obra. Y además mejorar la calidad de gestión. Creo que en la provincia hay mucho por hacer. El futuro gobernador, espero que sea alguien de nuestro partido, no lo sé, tiene una gran tarea y es posible hacerla. La provincia de Buenos Aires es muy grande y tiene mucha potencialidad. Gracias. 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 Gracias.